Hola entusiastas, bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas. En esta ocasión veremos el Comic Pack de Secret Wars, número 1 con Capitán América y Kloh, de Marvel Universe. Ojalá que lo disfruten mucho. Vamos a revisar el detalle del empaque. Es una tarjeta con una burbuja. Viene el 25 aniversario de las Secret Wars, las caritas de Capitán América y Kloh, el cómic, las dos figuras, sus nombres. Es una ilustración de más figuras. En la parte de atrás podemos ver una fotografía retocada de las mismas, otros Comic Packs, una descripción de las figuras en el idioma inglés. Aquí es donde fue distribuido. Y ahora vamos a sacar las figuras para hacerle su reseña con más detalle. Y aquí tenemos el cómic, obviamente una reimpresión de las guerras secretas, número 1. Uno de los primeros, si no es que el primer gran crossover de Marvel, lo que sería bastante innovador y revolucionario para aquellos tiempos. Y actualmente, bueno, pues ya es prácticamente en la regla tener a todos los superhéroes reunidos en crossovers. Aquí tenemos las guerras secretas, la invasión secreta. Aquí tenemos a todos los superhéroes que ha envejecido creo que muy bien este cómic. A diferencia de otros de las mismas épocas, este creo que es un referente. Y creo que es hacia donde se debería dirigir el universo sinnovatográfico de Marvel. Para hacerlo pues mucho más interesante. Y pues como ya nos han introducido el multiverso en el Doctor Strange, bueno pues yo creo que vale muchísimo la pena. Aquí la tenemos, muy muy buen cómic. Tenemos un crossover muy grande, con muchos villanos. Aquí tenemos la... Aquí tenemos otras promociones. Aquí las figuras de Marvel Universe. Se ve tan bien esto. Esto hasta lo puede poner uno ahí para exhibir las figuras. Se ve realmente muy bien. Ahora iniciamos las revisiones con la figura del Capitán América. Una figura que pues ya se usó mucho. La verdad no me canso de ella. Nunca tenemos suficientes Capitanes América. Iron Man, Spider-Man, Wolverine. Creo que siempre sacan muchísimos. Y bueno, pues esta figura se ve muy bien. Me gusta el aspecto que le dieron de la pintura. Se ve muy acorde a los colores que vimos en los interiores de los cómics. Creo que se ve muy bien. Se ve bastante padre. Muy clásico. Me gusta mucho el detalle de los colores que tiene. Lo hace ver con un aspecto más de cómic. A diferencia del exclusivo de la San Diego Comic Con. Que se ve más... Un poco más realista. Un poco más desgastado. Aquí se ve más como aspecto de caricatura o de cómic. Con unos colores realmente muy brillantes. Por lo cual, bueno, me gusta muchísimo. Aquí tenemos el detalle de su... De su cinturón. Que se ve muy muy bien. Se ve genial. Tenemos el detalle de la espal... De la estrella en su... Espalda. Bueno, en su pecho. En su espalda no la tiene. Su cantimplora, color café. Sus botas rojas de bucanero muy brillantes. Sus guantes también muy bien hechos. Está... Extraordinaria. En cuanto a articulación. Bueno, pues tiene una esférica simple en su cabeza. Permite el giro a los 360 grados. Muy bien. Los brazos giran 360 grados. Puede ser arriba y abajo bastante bien. Está muy amplia. Un punto de articulación en su... Brazo. Y un en su codo. La articulación oculta aquí en su... En su guante. Una articulación muy amplia en su torso. Una articulación en la cintura. La articulación en su cadera. La articulación en su rodilla. La articulación de su pie. Y en su bota. Que permite una cantidad... Muy buena de articulaciones. De posibilidad. También viene con este escudo. El cual es muy... Muy colorido. Aunque me hubiera gustado que tenga un azul más brillante aquí en el centro. Está muy bien. Está pintado de manera excelente. Y se ve muy genial. Está bastante cumplidor este escudito. En segundo lugar tenemos a... Klaw. A Ulysses Klaw. Aquí un villano que es más de... De Black Panther. Un villano que siempre está ambicionando el... El vibranio. Y pues está muy bien. Esto es una buena representación... De Marvel Universe. Fue la única vez que lo... Que sacaron a este villano. Después ya no lo volvieron a reeditar... En ninguna... Otra Wave. Adicional. En ningún otro pack. O serie. Por lo cual, bueno. Pues es una buena adición. Sacarlo de este Comic Pack. Está muy bien. Vean el detalle de su rostro. Es bastante bueno. El detalle de su... De su arma sónica. Está muy bien detallada. Veanlo por dentro. Su uniforme pues está muy bien pintadito. Tiene un gouache de pintura roja un poco más oscura. El detalle de su... Pues de su... Uniforme. Se está usando el molde que hemos visto en personajes como Spider-Man y Ant-Man. Está muy bien. Realmente es algo sencillo. Pero muy funcional y acorde a los cómics. Tiene una articulación giratoria en su cabeza. Los brazos giran 360 grados. Puede ser arriba y abajo. La articulación del torso muy amplia. Como es característico de este molde. Una articulación en su cadera. Dos puntos de articulación en su rodilla. La articulación del pie que permite muy buenas poses para estas... Para esta figura. Bueno y aquí las tenemos juntas. Es un muy buen pack. Me gustó muchísimo. Ambas figuras me parecen muy buenas. Voy a tratar de hacer la revisión de los 12 comic packs. Al menos uno por semana hasta completarlos todos. Me gustó mucho haberlos conseguido de golpe. Se me hizo muy muy bien. En fin, tengo esta colección. Esta pequeña parte de la colección de Marvel Universe completa. Y bueno pues... Eso me da mucho gusto. Y bueno... Con esto cumplimos esta pequeña revisión. Ojalá que les haya gustado. Como siempre comenten. Se oponen sobre las figuras. Denle like al video si les ha gustado. Compartan. Y suscríbanse al canal. Algún día llegaremos a los 10 mil. Este pack es ampliamente recomendable. Sobre todo por la figura de Klo. Que bueno pues... Como les dije no apareció en ninguna otra repack. Así que pues por eso vale mucho la pena. El Capitán América. Bueno pues obviamente... Hay muchísimos capitanes. A lo mejor tal vez puedan conseguir... Suelto a Klo. O si son completistas como yo. Pues... Muy seguramente lo van a conseguir... Pues junto. Y bueno... Sin más nos vemos. Hasta la próxima.